Esto es lo que se dice. Se dice que ante el inminente incremento de casos positivos de COVID-19 y sus variantes en la entidad, la diputada de Moreno Lucero Ambrosio Cruz tuvo que cancelar el evento presencial que tenía programado para el 12 de agosto para rendir un informe sobre su trabajo legislativo. La diputada no quiere irse del Congreso local sin antes realizar un magno evento que le permita ser el centro de atención, pues aunque el periodo de los integrantes de su bancada brilló más por las peleas internas y la lucha por la presidencia de la Junta de Gobierno, Lucero Ambrosio quiere presumir lo poco que hizo. Se dice que en una reunión del PAN se decidió que la dirigencia en Hidalgo, que será renovada antes de acabar el año, será encabezada por una mujer, lo que deja en el camino a los supuestos líderes y abre la puerta a las mujeres de este instituto. ¿Un revés a Cornelio García, que ya se sentía líder por otro periodo? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.